¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente a este día, martes 9 de febrero. Amables, inteligentes, para mí es un verdadero placer, un verdadero gusto poder estar compartiendo ya con todos ustedes, llevándoles lo mejor en información en entretenimiento junto a Mera Montaño. Señoras y señores, estamos listos, estamos bien para poderles detalle a detalle, paso a paso, estar ahí, dando y mostrando resultados a propósito de los candidatos presidenciables. ¡Listo! Hoy día es viernes y entramos con fuerza. ¡Eso! ¡Vaya ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí te dejo, leprecha. 5 y 45 de la mañana. Oiga, el fin de semana es carnaval. Ni me había acordado que había carnaval. ¿Es carnaval? Sí es carnaval, ¿no? Sí es carnaval, ¿no? Oiga, pero ni parece que la gente no es nada. Es como que si no pasara absolutamente nada. Esa es la música de moda. Esa es la de moda. Es la de moda. Pero parecería que no haya todavía ese estado, ¿no? Como antes, ¿no? Que la gente antes mojaba, echaba agua antes de un 15 días antes, 20 días antes. Pero acá la gente está tranquila, está pensando en otra cosa, está tratando de hacer plata. Ahora, vean, hay carnaval, hay 14 de febrero, noche amarilla, quincenazo. Es un fondo completo que vamos a estar viviendo. Ah, también eso que dice por ahí, ahí adentro. Entonces, es un cúmulo de situaciones. Y lo único que resta, lo único que queda para hablar con propiedad es portarnos bien, cumplir todas las normas de seguridad y bioseguridad impuestas a nivel mundial. Y sobre todo acá, que nosotros somos un poco desobedientes. Y vamos a estar revisando poco a poco. Lo que sí sabemos es que el carnaval hasta este momento... Ya es 14 de febrero. Ajá, 14. No ganas al intentar Para ti, mala conmigo El olvidarme Muy bien, dice Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Ahí voy a estar dentro de tu corazón y de tu alma Señoras y señores, es momento propicio Para ver la música, para presentar a la diva, a la diosa de Ébano Señoras y señores, ladies and gentlemen Badán, Maguasé, señorí Ahí ya está yo la palabra Con ustedes Mayra Montaño La Bambón flavor Ay, 78 Ay, lástima Ay, clínción Casi No Casi No Casi No Bayra updated Díctica Ol No No ifer Oh Todo Me Se acerca el carnaval Ahora pásame el rompepecho Eso El pájaro del color de la blusa El pájaro del color de la blusa Ha bajado por el cielo puyayay Ha llegado el inti ray Ha bajado por el cielo puyayay Ha llegado el inti ray Ha bailado Ha pateando duro, duro Puyayay Para tomar la plaza puyayay Zapatando duro, duro Puyayay Vamos a tomar la plaza puyayay Zapatando, zapatando por aquí Por allá Para ver que la bailamos bonito Para que me vaya tomando en cuenta por ella Ha venido pero Gárbara Ya le ha pasado a la mercadería Esto es oscuro uno ya no Se viene el 14. Se viene el 14, mi amor. Se viene el 14. Gracias, lindita. Un besote. Lo bueno es que el 14 la gente va a estar mojadita, ¿no? Algunos. ¿Por el carnaval? Algunos. ¿Por el carnaval? ¿Usted juega al carnaval? ¿Usted juega? No, pero no. El carnaval no le gusta. No le gusta. ¿Cómo es? El carnaval bruto, salvaje, no me gusta. Ese que le echan atún, mayonesa, fideos. ¡A la polla, a la polla, a la polla! Eso que le echan al quitrán. ¿Quién? Al quitrán, no. ¿Dónde juegas estos carnavales? Sí, claro, ¿qué es al quitrán? Pica, pica. Al quitrán es ese líquido como el petróleo, eso de... Tú juegas en las minas, tú juegas en las minas. No, no. Le echan al quitrán. Es como el aceite quemado, así, el al quitrán. Sí, le echan a uno. Y uno negrito, imagínate cómo se ve. Ya, el suelo de sojitos se te queda mejor. O sea, a ti no te gusta la salvajada. No, la salvajada. Pero un poquito de agüita sí, pues. Y eso, si yo lo permito, porque hasta la agua yo le corro también. A mí no me está echando mis ojos. A mí no me está echando. No te voy a... Yo a usted ni lo conozco. Correcto, claro. Yo a usted ni lo conozco. Pero en la casa sí. En la casa era bocada. Tampoco. A mí... Ya, tú eres amargada. Vaya para allá. No, me gusta el carnaval. El carnaval para mí es estar en un lugar agradable. Y harina. Peor, pues. Anilina. ¿Qué tal? Unos que le echan harina y unos negritos quedan con los ojos así. No, no. Esa estupidez, esa ridiculeza no me gusta. No, esas piscinitas así de plástico, ese borjillo. De pronto se las piscinitas. Todas sucias, negras ahí. No, ahí tampoco. Eso ya tiene. A mí, tampoco. Solo uno que se meta están una hora, dos horas, tres horas. Y a ti hora salen a orinar de ahí. Sí, imagínate. Se quedan ahí un colapso. Y están todos los niñitos negritos de la anilina, el rojo. ¡Qué belleza! A mí se me gusta. Estos rejigazos tampoco me gustan. ¿Cómo? No. Que los cogen a estos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! No, tampoco. Bueno. El carnaval hay que jugarlo en paz, con tranquilidad. Y si es que quieren. Con educación. Y siempre que sea con la persona que sean de todo grado y que se conozcan. Muy bien, perfecto. Que me caiga la posa y me coge y me mete en loba hasta por el de túnel y sale. Claro, y cuando te estás bañando tienes que pura. Exacto, que te pedazo de... Muy bien. Ahora sí, vamos a... Vamos, que está que me grita aquel hombre. Aparte que has venido extraordinariamente bella, muy sexy a propósito. Y improvisé. ¿Qué te parece si vamos a revisar el pensamiento del día de hoy? Excelente. Atención. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es apuntar demasiado alto y fallar. Sino apuntar demasiado bajo y acertar. ¡Qué lindo pensamiento! ¡Guaui, por Dios santo, que has venido, pero... Por Dios guau, y cada día te veo más intenso. Sí. Yo creo que si no estuviste casado diría que estás en proceso de enamoramiento. ¡Eso! Porque cuando la gente se enamora que se pone idiota, estúpido e inventa cualquier locura. ¡Cualquier locura! ¡Baldote! ¡Qué buen pensamiento! Puede que sea eso también. De pronto los aires le viene del antiplano y empieza a pensar, a meditar de las cosas. Le viene allá de Bolivia, ¿no? De Bolivia. De Bolivia. Queman algo y... ¿Qué produce? Bolivia y los ríos. Oye, ¿qué le voy a decir? Es que siempre, el mayor peligro para la mayoría es odio, ¿no? Nosotros, en vez de cuando apuntamos demasiado alto, decimos chuzo y fallamos. Bueno, dice, pero voy a apuntar abajo que ese sí lo acierto. No, pues uno tiene que apuntar alto y acertar. Y acertar. Porque uno se pone muy cómodo. La pegué y dice, pero estás ahí muy bajito, ¿no? Cuando tú te mereces más, te mereces progresar, buscar tus objetivos, superarte más y más y no estar ahí cómodo en una zona de confort. El hecho y el pensamiento lo dice muy claro. Es un peligro pensar a lo grande porque puede fallar. Claro, obvio. Es preferible apuntar bajo, pero seguro. Es así como el cazador. Es como el cazador que quiere pegar el tiro a la carne o a la carnada más grande. Y te olvidas que al lado tú una liebre chiquita que sí te alcanza para comer. Pero no, tú quieres matar al elefante. Y no tienes puntería para matar al elefante. ¿Se come un chiquito o se come un grandote? Depende del tiempo de carestía. Cuando hay tiempo de carestía, lo que venga, amigo. Hambre, hambre. Muy bien, perfecto. De acuerdo, ¿qué le parece entonces este martes loco? Vamos a revisar lo que tenemos el día de hoy. De la voz. A la voz de one, two, three. Titulares. Sicarios acribillan a dos hermanos en Manta, provincia de Manaví. Uno de ellos murió y otro resultó herido. Menor de edad es utilizada por su familia para robar en locales comerciales en el centro de Guayaquil. Según resultados del CNE, Yacu Pérez ganó en 13 provincias del Ecuador, incluida toda la Amazonía. Mientras que Andrés Arauz obtuvo la victoria en ocho provincias, imponiéndose en la costa. La noticia realizó una completa cobertura de las elecciones generales de nuestro país con emisiones especiales, donde nuestro equipo periodístico llevó a nuestros fieles televidentes los pormenores de los comicios. Aglomeraciones registradas durante el cierre de campaña y el domingo de elecciones preocupan al COE cantonal de Guayaquil, pues se espera que esto genere un aumento de casos de COVID-19. Cinco y cincuenta y cinco. Ya tenemos reloj, ya tenemos reloj. Ya tenemos reloj. Cinco y cincuenta y cinco. Con cinco, qué barba, ¿no? Ahí está. A ti te siguen los cinco, pero bien. Hay que seguir, hay que seguir la suerte. Y hay que apuntar, como dice el pensamiento, hay que apuntar alto, fijo y seguro. Muy bien, perfecto. Vamos a revisar, amables televidentes, entonces resultados hasta este momento. Vamos a ver entonces los presidenciables, quienes estarían ya en la segunda vuelta. Aquí está, presidente en todo el país. Datos del CNE. Datos del CNE. Atención, en primer lugar, ¿cuántos me dicen escrutados? A ver, escrutados, presidente total país. En primer lugar está Andrés Arauz con el 32.04%. 32.04%, ¿cuántos escrutados hay hasta el momento del porcentaje? En primer lugar, en segundo lugar lo tenemos a Yacu Pérez de Pachacuti. 20.12%, tenemos a Yacu Pérez con el 20.12%. Ahí está representando al partido de Pachacuti. Muy bien, ahí, en tercer lugar, recordemos que es el 98.15% escrutado total país. En tercer lugar, Guillermo Lazo, 19.48% de la alianza Creo Partido Social Cristiano. Así es, y en la misma línea tenemos en el cuarto lugar a Javier Herbas, representando al partido de Izquierda Democrática. Con 15.97% tenemos a Javier Herbas. Muy bien, escrutados, repito, 98.15%. Hasta el momento falta muy poco para el 100% y estarían ya Andrés Arauz. En este momento estaría en la segunda vuelta Andrés Arauz y el señor Yacu Pérez para el 11 de abril. Hay un empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo, pero... Casi, casi sería un empate técnico porque, tú sabes que por décimas y ya pasas a otro nivel. El empate técnico es precisamente esta, la diferencia que hay entre el margen de rol, que debe ser igual o menor el uno con el otro. Y hasta el momento cumple esa norma. Ahora, si es que gana Yacu Pérez por un voto o Guillermo Lazo por un voto, ese es el que sería el que vaya precisamente... La diferencia, la... Así sea un voto, así sería un voto, así sería un voto, porque mucha gente decía, no, como hay un empate técnico, van los tres. No es así, no es así. Así sea por un voto, ese voto le da la posibilidad a Yacu Pérez o a Guillermo Lazo para ir a la segunda vuelta con Andrés Arauz. También recordemos, no olvidemos del detalle, que faltan algunas papeletas por escrutar. Hay un porcentaje que está en espera para continuar complementando el final de lo que reflejan los votos para ver el final, obviamente el resultado definitivo. Pero hasta pronto, hasta pronto, estos son los últimos resultados. Tenemos en primer lugar a Andrés Arauz con el 32.04%. En segundo lugar lo tenemos a Yacu Pérez con el 20.12%. En tercer lugar tenemos a Guillermo Lazo, 19.48%. En cuarto lugar, Javier Herbas, 15.97%. Yacu, Lazo, están peleando la segunda vuelta. Yacu y Lazo están peleando la segunda vuelta. Entonces... Se escucha mejor así, Yacu y Lazo. Sí, bueno, está bien. Pero también se puede decir, Yacu y Lazo están peleando... Están peleando la segunda vuelta. Estaban en empate técnico. No te rías que la cosa... Estás en serio, claro. Esto es lo que Ralo, Ralo, el cómputo... Fuentes en el 98.71% me parece que era, ¿no? 98. 98.15%. 98.15% de los votos excrutados. Excrutados. Faltaría la diferencia. Así que vamos a ver quién es... Ojo al piojo, como tú dices, ¿no? Ojo al piojo, vamos a ver quién se va a la segunda vuelta. ¿Quién se va? Se soltaron los caballos, señoras y señores. El Ecuador está viviendo un momento, pues, de tensión, un momento de preocupación. Todos estamos metidos en el tema político, en el tema electoral, porque nos conviene, porque nos interesa como ecuatorial. 6 y 6, 6 y 6, atención. No va a salir el peinado que Lorena me ha hecho. Correcto. Se descarta una paralización de la transportación pública en la ciudad de Guayaquil, luego de un acercamiento entre autoridades de gobierno y representantes de ese gremio. Se busca consensos para evitar perjudicar tanto a los transportistas como a los usuarios, a los usuarios, que están pagando las consecuencias. Ayer mucha gente se quedó botada en la calle, pero vamos a la nota mejor. En varios puntos de Guayaquil hubo inconvenientes por la poca circulación de buses urbanos. Ya tengo como hora y media esperando bus. Una hora, desde las seis de la tarde estoy esperando aquí bus. Esto derivó a que durante horas de la tarde de este inicio de semana, representantes de la transportación pública de Guayaquil sostuvieron una reunión con autoridades de gobierno. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Comisión de Tránsito, ATM y Gobernación, a puerta cerrada discutiendo un tema que para los transportistas es muy importante. Incremento del valor del pasaje. Pasadas las 18 horas ya hubo un pronunciamiento por parte de autoridades. Obligan una revisión de los costos operacionales de este sector. Lo que se ha acordado es justamente trabajar en una consultoría que ya ha contratado el EMETOP, que también lo va a hacer la Autoridad de Tránsito Municipal, para poder analizar el impacto de esta situación actual en la transportación y qué alternativas hay. Mientras tanto, el acuerdo con los transportistas es que se mantiene el servicio, se va a continuar atendiendo la ciudadanía. Y que se descarta una paralización de actividades de los transportistas. Es decir, no hay paro. Y que el modelo que se aplique aún se debe estudiar. Si solo es para el puerto principal o se podría extender al país. La competencia de fijar la tarifa de transporte urbano es de los municipios. Eso es algo a nivel nacional. Nosotros estamos trabajando para que justamente dar una guía, dar una política en la cual se tome en cuenta esta situación y se hagan los ajustes que sean necesarios. De su parte, el representante de la transportación pública aseguró que para este martes está programada una reunión con ATM. Para gestionar un modelo que inyecte económicamente al transportista urbano de Guayaquil, que tiene que manejarse seguramente con un sistema tarifario que acondicione la situación como un alivio y no como un perjuicio al ciudadano de Guayaquil. Y que en las próximas semanas se tendría resultados de lo analizado. Nosotros no paralizamos. Informó Julio César Saona. Otra raya más al tigre. ¿Y qué culpa tiene el usuario que lo tiene y lo someten a tantos problemas? Oiga, así como está la delincuencia... Es que los usan para tener sus presiones. Claro, esa es la presión. Claro. Es el efecto presión. Y así como está la situación de la inseguridad en las calles, quedarse la gente botada, porque es botada. No es que espérense en 15 minutos que sí el carro va a ir. Me contaban algunas personas que pasaron una hora, dos horas, botadas en calles desoladas, exponiéndose a cualquier maltrato, cualquier ataque de los delincuentes. Gente que de pronto no tienen, no tienen para coger un taxi todos los días. Usted sabe lo que significa para un hogar normal coger taxi, la esposa, el esposo, los hijos. No, no. No tienen ni cómo movilizarse en bus. Exacto. La carrera más mínima, la más pequeña, o como dicen la carrera corta, vale dos dólares y dos dólares cincuenta. El arranque. Exacto. Y de ahí son de esquina para arriba. ¿Cuánto es? ¿Quina? ¿Cuánto es? Siete. Con cinco dólares una familia come un día entero. Y no estoy exagerando. Con cinco dólares representa el alimento para una familia normal de un día entero. ¿Desayuno, almuerzo y merienda? Correcto. No sabes qué le pongas al desayuno, al almuerzo y a la merienda, pero con esos cinco se come y se guarda para el desayuno el día siguiente. Arroz con pollo. O se guarda para el calentado. Con el alma del pollo lo hacen el mediodía, en la mañana un pancito por ahí con agua de anís y en la noche su arroz con huevo y se fue. Una proteína con huevo y se fue. Ahí se le van cinco dólares. Cinco dólares en todos. Cinco dólares. Ahí se le va. ¿Cincuenta centavos? Sí. Ah, 50 centavos por algo. Eso ya es abuso. Eso ya es abuso. Eso ya es abuso. Y eso tendrá que revisar las autoridades. Así es. Eso ya es abuso. Hay con las cámaras y con testigos, ahí deben saber quiénes estaban sacando provecho, sufructuando de esta situación. Ahí va a haber un... Exacto. ¿Qué culpa tienen los usuarios para pagar las consecuencias? Pónganse de acuerdo, pero que el pueblo no pague las consecuencias, por Dios. Simple el pueblo. El pueblo está sin plata, está fregado. El pueblo está en la lona. Y de ahí no le van a sacar ni cinco centavos a la gente. Pues no, ya no hay... No hay ni para subsistir. Y peor, vamos a otro peso más. ¿Y por qué todo el pueblo? ¿Por qué todo el pueblo? No sé. Explícame. Es que el pueblo es el afectado, el beneficiado final. Y ese es el que paga los precios. Pero presionan ahí, ejercen la presión con el pueblo. A usted en su casa cuando pasa algo, se dañó la llave del agua y se generó, o el aire, no sé, alguna cosa de la casa. Usted se le carga a su mujer. ¿Qué pasó? ¿A quién se le carga? A sus hijos. A los hijos. ¿Y su hijo a quién? Es que la empleada fue. La última que paga es el pueblo por la pobre empleada que no tiene nada. La pobre chica. Bueno, esperemos que se... ¿A quién se le carga? Descartado entonces el paro de transporte público. Descartado totalmente aquí, oficial. Vayan a órganos regulares oficiales porque hay mucha gente que pone en el WhatsApp, hacen viral cosas que no son. Descartado el paro de transporte público. 6 y 12 de la mañana es momento. Están planificando, ya que van con el 12, el 3, el 14, dice, con la pareja. Están separando la habitación en el hotel tal. Claro. Esa habitación es mía, no me la toques. Esa que huele a mí, dice. Esa, esa. Esa que huele. Esa huele a mí, dice. Esta tiene mi nombre. Mmm, esa. Sí. Y el caramelito que no sea de fresa. No sea de menta. Ajá. Que me lo pongan de fresa. ¿Viste cómo sabe? A mí una amiga me contó. Una amiga siempre le veía los caramelos en la cartera. Ajá. Yo le digo que tú vayas de caramelo, ojalá. No, ñañitas, que allá dan caramelos. ¿Y dónde dan caramelos? Ah. Y otro, ¿usted qué? Nos dicen que otros llaman bombón, dicen. Papel higiénico. Se llevan los papeles higiénicos y las toallas, este que hoy de gente. 6 y 28 de la mañana, seguimos. Se saca el cartón del papel higiénico y se lo doblan. Lo doblan, se lo meten ahí. Está miserable, no rompas ese momento. El jabón. El jabón, jabón chiquito, quiero un jabón chiquito. Seguimos, ¿no? 6 y 28, seguimos, ñaño, seguimos, dale, dale, dale. De acuerdo. Vamos a cambiar de tema para informarles que la noticia realizó una completa cobertura de las elecciones generales de nuestro país. Con emisiones especiales donde nuestro equipo periodístico llevó a nuestros fieles televidentes los pormenores de esta carrera presidencial. Tenemos un recuento de esta nota importante para ustedes y para el mundo. Gracias. Muy buenos días, amigos televidentes. Fue una intensa jornada electoral que demandó un esfuerzo conjunto de un equipo de profesionales desplegados en distintos puntos del país para cubrir las noticias que se generaron en el día en el que los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir a las principales autoridades de nuestra nación. Como no podía ser de otra manera, llevamos a sus hogares información responsable, veraz y oportuna, como siempre la ha obtenido en nuestro prestigioso medio de comunicación. Seguimos minuto a minuto todas las incidencias de la jornada democrática en Usted decide 2021 desde las primeras horas del día hasta el último momento con las impresiones de los actores políticos, las actividades del Consejo Nacional Electoral, entrevistas y análisis del proceso. Y ustedes estuvieron nuevamente con nosotros. Gracias por eso. Gracias por depositar en nuestras manos su confianza, pues queda demostrado por otra ocasión el profesionalismo e imparcialidad de la noticia. Informó Adriana Peralta. Bueno, yo sí quiero felicitar un aplauso enorme a todo el equipo periodístico, áncor, camarógrafos, productores, el deco, el switcher, sonidistas, tramoyistas, gente que también estuvo acá acompañándonos donde mandamos o enviamos todo lo mejor para todos ustedes en diferentes puntos, casi la mayoría del territorio nacional, para que estén inteligenciados, estén al detalle a detalle del desarrollo, de lo que fue el desarrollo de los comisos electorales y obviamente a nuestra cabeza, a nuestra jefa Mariusi Padilla, que obviamente fue o estuvo con nosotros siempre y pendiente de cada detalle de estos comisos electorales que afortunadamente estuvieron muy, muy, pero muy bien para llegar a todos ustedes, sobre todo a todo el público que regularmente nos sigue en estas emisiones, nos sigue diariamente, así que para ustedes también, por la fidelidad, un abrazo enorme. Gracias por la confianza, gracias. Esos aplausos son para ustedes, el público que nos ha brindado su confianza, día a día, no solamente el día domingo 7 de febrero, sino todos los días del año, está siempre con nosotros, respondiendo a un trabajo hecho con mucha responsabilidad y amor, sobre todo amor y ganas, ganas de seguir luchando, ganas de seguir emprendiendo, ganas de querer seguir confiando en nuestro país, en nuestra gente, en esta patria ecuatoriana, que a veces la sentimos bien doblegada, pero ahí estamos, gracias a todos mis compañeros, a lo largo y ancho del país, que se metieron en la camiseta de RTS, ahí estamos, gracias. Y con esto nos vamos a un corte, mi querido José Luis, para volver con más información. Claro que sí, y al volverles, tenemos un incendio, se registró el día lunes, consumió parte de un inmueble en construcción mixta, en el centro de la ciudad de Guayaquil, los flagelos no lo abandonan Guayaquil. ¡Agua! ¡Agua que se quema Guayaquil! ¡Agua! ¡Agua! ¡Que estoy con calor! ¡Agua! ¡Agua es lo mejor! ¡Agua! Un ramo de flores, junto con ella, la comida a la cama, con mucha lernura, con mucha dulzura, porque ella merece que la trates así, y acuérdate del tiempo, que era el novio, el 14 de enero, la llevabas a toquen, la quitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única burrera. Se acabó la fiesta, dice Guau. Es corta nota, Guau. Así es. Lo mejor me corta. Muy bien, perfecto, 6 y 36 de la mañana, atención, un incendio registrado a la noche del lunes, consumió parte de un inmueble de construcción mixta, ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, los bomberos llegaron a tiempo y lograron apagar el fuego. Dos familias quedaron damnificadas. Nuestro compañero Carlos Julio Grumendi nos informa esta nota. Triste también. Veamos. El fuego inició en el altillo de esta casa de construcción mixta. En este video que fue grabado por moradores del sector, se aprecia cómo el fuego iba creciendo. El hecho ocurrió en las calles Rubichaca y Padre Solano, en pleno centro de Guayaquil. Al parecer todo comenzó por un cortocircuito. Al parecer comenzó por esa esquina donde está la cometida, donde está la cometida. Al parecer tendrían que investigar y ver solo la parte del mezanine y logramos salvar la parte superior. Personal de la empresa eléctrica llegó al sitio y procedió a cortar el fluido eléctrico debido a la emergencia. Cerca de 80 uniformados de la casaca roja prestaron ayuda a esta emergencia. E incluso utilizaron unidades especiales. Trabajamos con nueve unidades en el sitio y un carro aéreo, un carro a escalera. Como pudieron ver, la respuesta fue inmediata, si no se hubiera ido absolutamente todo. Bastante complicado porque adentro es un laberinto y es de construcción mixta. Es madera, el piso es frágil y las paredes también. Aquí habitaban dos familias. Afortunadamente pudieron salir. Solo se registraron daños materiales. Informó Carlos Julio Gurumendi. Mira, qué lamentable. Qué situación estas situaciones así dan. Es mucha tristeza, desolación, porque toda la gente obviamente quiere estar tranquila en su casa y no sabe lo que espera, lo que pueda pasar. Y todo lo que ha construido en muchos años, porque ha tomado muchos años, se consume así en minutos o en segundos algunas veces y pierdes prácticamente o absolutamente todo. Hay algunos que les cuesta más empezar que otros. Hay otros que de pronto la suerte o la ayuda que tienen a tiempo les faculta para continuar luchando. Pero hay personas cuando se quedan con una mano adelante y otra mano atrás y sin que nadie te extienda una mano que te haga la caridad, la cosa se pone más difícil. Dele, maestro. Desgraciadamente, estas cosas suceden. Continuamos informando, mi querido productor. Una menor de edad es utilizada por su familia para robar en locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad de Guayaquil. Los comerciantes dicen estar cansados de los delincuentes. Ya, paren la mano. Los niños, no te metas. Vean. Ingresaron a este negocio de venta de comidas fingiendo ser clientes. Los miembros de este grupo familiar no solo se preocuparon de distraer a la cajera, sino también de colocarse de tal manera que el accionar de la niña pase desapercibido. Mientras preguntaban por los combos alimenticios y sus precios, la niña recibe la orden de una de las mujeres de operar. Hábilmente mete su mano por un pequeño espacio hasta alcanzar un celular ubicado en el mostrador. La infante, según disposición de la madre, le entrega el objeto robado. En la intersección de Luque y Pedro Carbo, centro de Guayaquil, han sido varios los propietarios y comerciantes, víctimas de la familia de rateras. Así las denomina. Acumulándose supuestamente a comprar, y viene el uno, descuida el otro. Mi hermana, que se les trajeron el celular, se le arrancharon. Como no tenemos cámaras dentro del lugar, entonces se le llevaron. Muy astutas, muy audaces, que inclusive en ese momento mi hermana simplemente pensó que era el celular. Cuando se da cuenta, le hicieron un robo cibernético. Aunque intentan tomar medidas de seguridad, el Lampa se las ingenia para hacer de las suyas. Que llegan y se las miran. Se las miran y ya como que las tenemos visto, porque son una bandita completa. Que son familia, como son, más o menos, ¿qué características tienen? Una familia, una banda de familia. Pese a la rutina de los antisociales que pululan por el sector, los trabajadores deben llevar dinero a sus hogares, por lo que se esfuerzan para evitar las pérdidas. En todo sentido. Informó Maite Mora. Vea. Oiga, terrible. Antes de irnos al corte, mi querida Mayra, ¿tú qué te vas a imaginar de cajero que estás ahí vendiendo tu mercadería o en un restaurante, lo que sea? Entra una señora de edad, me parece que ya era una adulta mayor. Entra dos señoras, ¿no? Que también me imagino que están entre los 30. También están en la misma colada. Así andan en familia. Entra una niña. ¿Tú qué te vas a imaginar que te van a hacer el pele? Ahí está, vea. La generación completa. Por eso yo siempre digo, y no lo digo por ofender a la familia, porque yo también soy familia. La familia que roba unida, permanece unida. Ya no rezan, ahora roban. Ahí está. La abuela, la mamá y la niña. Tres generaciones. Tres generaciones metidas en esta falta de valores, falta de respeto y destruyendo, peligrosamente destruyendo, la vida de la niña. Porque la niña, eso que está haciendo, se le queda pegado como una coma en el cerebro. ¿Cómo va a terminar esa? Ojalá la rescate rápido. ¿Cómo va a terminar esa niña? Pensando que todo es normal y Dios no sabe en qué cosas malas se meterá pensando que, como si mi mamá, mi papá, mi familia me da permiso, me exigen para que yo comience a delinquir desde muy temprano. Imagínate los 18, 18 años, 7 años. Sí, no se sorprenda, señora, que el día de mañana que su niña vaya a la escuela y encuentre el celular del profesor y también le meta mano. Encuentre la mochila del compañero y también le meta mano. Y cuando vayan a la casa a reclamarle, no se vaya a sorprender. Yo no lo sabía. ¿Qué es que no les importa esto? Que yo no lo sabía. Sí sabía lo que estabas haciendo. La niña no sabía, pero tú sí sabías. Le llaman las rateras, ¿no? Sí, es así. Se lo digo, las rateras le dicen acá a estas que pululan por ese sector que no tienen nada que dar la niña ahí. Los puertos grandes con los armadores se lo meten aquí. Aquí se meten, parece que fueran embarazadas. Se meten la ropa y se meten acá. Yo no sé cómo se meten tantas cosas. Armadores que no les hinca y caminan ahí todas. Claro. Vámonos a fútbol. Te caminas así como después de las elecciones. Parejo camina como chenchas. Muy bien, nos vamos. Después de las elecciones que he caminado así, ¿verdad? Nos vamos al fútbol, nos vamos a copa, ya regresamos y así, ahora sí. Vamos a caminar como chencha. Vamos, vamos. Camina como chencha. Vámonos a cambiar, camina como chencha. Ya venimos con copa. Vámonos a cambiar y camina como chencha. 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 Por aquí me pasó el otro día. Un perro que a muchos nos interesa, hay mucha gente que le encanta el deporte. Bueno, pues, y continuamos informando desde este punto para decirles que más de 1.200 personas fueron detenidas durante el proceso electoral en todo el país por varias causas. Muchos de los aprendidos tenían boletas de captura por robo, asesinato, violencia intrafamiliar, delitos contra la mujer, entre otros. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi nos cuenta que más de 8.000 policías estuvieron operativos a nivel nacional. Con ustedes el informe de esta nota. Más de 18.000 operativos policiales se efectuaron durante el proceso de elecciones en todo el país. La fuerza del orden alistó un plan que lo puso en marcha antes, durante y después de los comicios. A nivel nacional se detuvo a 1.219 personas. Solo en la zona 8 que corresponde a los cantones Guayaquil, San Morondón y Durán existieron 31 personas detenidas por boletas de apremio. 71 personas por contar con una orden de captura por diferentes delitos, como asesinato, robo, robo motocicleta, vehículos y estafa. También una persona fue detenida por tragancia por el proceso electoral y también se dio 121 citaciones por infracciones electorales, especialmente por aquellas personas que trataron de realizar votaciones bajo la influencia del alcohol. Y bajo esa causa el artículo 291 del Código de la Democracia sanciona con el pago de la mitad de un salario básico a quienes vendan y consuman bebidas alcohólicas en los días que está prohibido. En estos operativos participó el personal de investigación e inteligencia de la Policía Nacional. Estos momentos son oportunos para dar cumplimiento a órdenes de captura que se tiene en proceso. Entonces es el momento apropiado para que nuestras unidades actúen. Hasta los exteriores del cuartel modelo de Guayaquil se hicieron presentes familias de los detenidos quienes iniciaron a realizar los respectivos trámites, informó Carlos Julio Gurumendi. Bueno, no hay tiempo para más y no nos queda más que despedir. Con mucho orgullo es saber que hemos contado con su atención. El noticio del despertar se despide para darle paso aquí a mi querido José Luis. Ya viene la noticia primera emisión junto a nuestra compañera y amiga la licenciada Luisa Delgadillo para informarnos más y mejor aquí en la pantalla de RT. Si usted conmigo será hasta las 8 de la mañana que volvemos en la comunidad. Gracias.